Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Voces del Senado Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Desde las instalaciones del Capitolio Nacional se abren los micrófonos del programa Voces del Senado para contarles los hechos legislativos que fueron noticia esta semana. Esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado en la presidencia de Fraín Cepeda Sarabia, el primer vicepresidente Andrés García Zucardi, el segundo vicepresidente Antonio José Correa y el secretario general Gregorio Elhash, la directora administrativa Astrid Salamán. En la dirección quienes habla de Berto Amor Beltrán, jefe de la Oficina de Información y Prensa. La producción es de Jorge Gutiérrez, la coordinación de Maric Zapardo y el apoyo periodístico de Valentina Garzón Sarmiento, Carolina Martínez y Pedro Vargas. En cabina me acompaña Juliet Ochoa, periodista de la Oficina de Información y Prensa. Buenos días, Berto. Le enviamos un saludo fraterno a todos los oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia que cada fin de semana a partir de las 7 y 30 de la mañana están en sintonía de Voces del Senado. Además, los invitamos a seguirnos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter con el arroba Senado Gopco y la aplicación Mi Senado para que usted la tenga en su dispositivo móvil. Las noticias legislativas en Voces del Senado Estos fueron los temas que hicieron noticia en la Cámara Alta. Senadora Min continúa gestión del proyecto de ley que protege la información de colombianos en las redes sociales. Desde el punto de vista de la psicología, senadora Rosmery Martínez analiza el ciberdelito. La educación que reciba una sociedad es proporcional al desarrollo y calidad de vida de la misma. Conclusión de la audiencia pública citada por el senador Jorge Enrique Robledo. En el Senado le ponen la lupa al cambio climático. Bienvenidos a las noticias de la Cámara Alta en Voces del Senado. Julieta, usted conoce muy bien este tema, la tecnología y las redes sociales. Estas son herramientas que permiten estar en contacto con diferentes personas en cualquier lugar del mundo. Además podemos tener una idea de cada uno de los lugares que existen. Así es, Eberto, y estas herramientas tecnológicas deben ser utilizadas de manera responsable. Y en el país actualmente no se está dando de un todo esa responsabilidad en su uso. Los colombianos han visto vulnerados sus derechos y actualmente la legislación colombiana no tiene herramientas que permitan proteger la privacidad o los derechos que todos los colombianos tenemos en estos accesos, en este manejo de las redes sociales o las herramientas tecnológicas. Es por esto que el senador Jaime Amin continúa con su gestión, la del proyecto de ley que protege la información de colombianos en las redes sociales. Carolina Martínez habló con él y nos cuenta los detalles. En este momento nos acompañan los micrófonos de voces del Senado, el senador Jaime Amin del Partido Centro Democrático. Bienvenido a nuestro programa, senador. Muchas gracias, es un placer siempre estar con ustedes y con toda la amable audiencia dialogando sobre estos temas que tanto interesan a la comunidad. Bueno, senador, conocemos que usted tiene un proyecto de ley que habla una parte del tema de ciberdelitos. ¿En qué consiste y qué público va a beneficiar? Colombia es un país que ha tenido un gran desarrollo en lo que se llama la masificación del uso del ciberespacio, del Internet. Colombia tiene aproximadamente 29 millones de usuarios permanentes que hacen uso de las redes sociales y de todos los sistemas de búsqueda de la Internet. Es el segundo país de Latinoamérica con más penetración, por ejemplo, en redes sociales como Facebook e Instagram, después del Brasil. Eso quiere decir que los ciudadanos colombianos navegan por el ciberespacio, pero sus derechos no están protegidos. ¿Por qué no están protegidos? Porque la norma no faculta a la autoridad en Colombia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, para cuando haya una petición, queja o reclamo de un usuario colombiano que ve vulnerado su derecho al buen nombre. Piénsese, por ejemplo, en un trino que denosta, que injuria, que calumnia a un ciudadano colombiano. Y, naturalmente, el afectado, cuando va a hacer uso del canal adecuado para hacer el reclamo y que desaparezca esa ofensa de la red social, pues, de alguna manera, queda expuesto a la buena voluntad de la empresa. Y se puede llamar Twitter, o Facebook, o Instagram. O, por ejemplo, cuando una persona hace una compra por Internet a un portal como Amazon, como eBay, como... Hay miles, naturalmente miles, millones de páginas que los usuarios colombianos visitan en Internet. Pero estas empresas, y aquí es donde viene el problema, operan en Colombia, es decir, almacenan, recolectan, trafican los datos de los colombianos, pero no tienen domicilio en Colombia. Al no tener domicilio en el país esa empresa, sino en el exterior, cuando se presenta un reclamo de un colombiano que ve afectado su derecho al buen nombre, tiene que irse, como dicen aquí en la sabana cundiboyacense, a quejar al mono de la pila. Porque no hay manera de proteger, de preservar el derecho al buen nombre del colombiano, porque la empresa puede o no contestarle. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro proyecto de ley? Obligar a que las empresas que manejan la información de los colombianos, que la trafican, que la almacenan, que la exportan, le respondan al ciudadano colombiano cuando éste presente una queja por vulneración a su buen nombre. ¿Quién va a ser la entidad competente? ¿Cuál va a ser? La Superintendencia de Industria y Comercio, que quedará facultada, obviamente, para hacer el reclamo y para poder eventualmente imponer multas o inclusive poder sancionar con el cierre del nombre de la razón social de la empresa que ha vulnerado el buen nombre del colombiano. Senadora, en este momento se está presentando mucho el tema de captación de fotografías por medio de las redes sociales para sobornar a los menores de edad. ¿Esto también iría vinculado a este proyecto de ley? A ver, sin duda se trata de un tema que tiene una connotación penal, porque cuando se trata de temas extorsivos y la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación tienen unidades especiales contra los delitos informáticos, pues evidentemente ya allí hay una primera protección legal. Es decir, la vulneración sí está en lo que tiene que ver con la investigación y eventual sanción a cargo de la autoridad colombiana. ¿Cómo se refuerza administrativamente esta parte penal con el proyecto nuestro? Obligando con un trámite administrativo mucho más sencillo a que la empresa que almacenó esa información o donde se presentó, por ejemplo, piénsese en un portal como Facebook o Instagram, una ofensa contra un ciudadano colombiano, la empresa con la sola solicitud del afectado pueda descargar esa información negativa, borrarla o actualizarla y que no sea necesario naturalmente la presencia de una autoridad de control colombiana. Pero si eso no fuera posible, repito, ya estará la Superintendencia de Industria y Comercio trabajando estrechamente con la Policía Nacional y la Fiscalía para hacer la averiguación y la sanción correspondiente. Senador, ¿qué tipo de pedagogía podemos hacer para que de pronto los padres de familia puedan controlar un tema más fuerte con los niños que ven constantemente relacionados con las redes sociales? Hay una realidad que ya es incontrovertible. Desde muy temprana edad, los niños y los jóvenes en el país están familiarizados con la Internet. Adquiere una connotación superior la responsabilidad social y familiar de los padres de familia, de los acudientes, de los superiores en tratándose de colegios, para que haya una buena lúdica, es decir, una buena pedagogía, un nivel de responsabilidad advertida por parte de los superiores, de los acudientes o de los padres para que los niños sepan que esa actividad es también muchas veces una sobreexposición del derecho al buen nombre de los menores que está consagrado en el artículo 44 de la Constitución y que es mejor evitar que un niño, que por supuesto aún no es un ciudadano, que no puede ejercer plenamente sus derechos, vea violentado su derecho a la intimidad cuando se exponen, digamos, fotografías, videos y aún con el consentimiento, pero bajo engaño, un niño acude a entregar información personal o íntima. Por eso, hacemos un llamado a la responsabilidad de los padres que siempre monitoreen las actividades de sus hijos en tiempos que de pronto no sean, digamos, de tareas y de oficios escolares, sino que los mantengan ocupados y alejados de esta problemática. Bueno, muchas gracias, senador, por acompañarnos hoy en nuestra cabina de Voces del Senado. Como siempre, muchísimas gracias, un saludo muy especial y esperamos estar nuevamente en estos micrófonos saludando a la amable audiencia. Gracias, senador. Everto, quienes se ven más afectados por la nueva ola de la tecnología son los padres de familia y sus hijos y como madre y cabeza de familia, la senadora Rosemary Martínez habló también para los micrófonos de Voces del Senado sobre la importancia de hacer un control del uso de las tecnologías, sobre todo en los menores. Juliette, ella nos cuenta desde un punto de vista psicológico que no es quitarles estas herramientas a los niños y los jóvenes, sino enseñarlos a utilizarlas para que le den un buen manejo, un manejo adecuado. Carolina Martínez nos trae detalles de esta conversación con la senadora Rosemary Martínez. Nos acompaña hoy en los micrófonos de Voces del Senado la senadora Rosemary Martínez. Senadora, tenemos un grave delito en este momento que es el ciberacoso. ¿Cómo se manejan los niños y de qué manera impacta el tema psicológico en ellos? Bueno, primero que todo, un agradecimiento a Voces del Senado, a este grupo de mujeres y hombres que acompañan para poder contarle a la ciudadanía que sí legislamos en el Congreso y que sobre todo hemos hecho muchas leyes, especialmente la ley del maltrato intrafamiliar que tiene autoría y muchas compañeras más. Reformamos el Código de Infancia y Adolescencia en el Congreso de la República, mis 15 años. Me he dedicado no solo a la familia, sino también al niño, a lo decente, al discapacitado. Mire, es de gran importancia hacer y traer aquí en los medios de comunicación que hoy lamentablemente las madres que hacen familia como yo y las madres profesionales que tienen un hogar han salido a laborar y a trabajar porque yo creo que no todavía la mujer cumplimos con la cota del 50-50, pero ya llegó la hora que las mujeres estamos en los consejos. Son ediezas, son diputadas, son representantes de la Cámara, son senadoras, son ministras, son viceministras, pero eso tiene un costo de valores en la familia. Anteriormente nuestras abuelas, bisabuelas nos criaban dentro del hogar y la mujer estaba dentro del hogar. Hoy, en la época de mi bisabuela, de mi madre Rosalba, nosotros nos enseñaron a leer, a escribir, a hacer todo con la mente y con las manos. Hoy, tristemente, los hijos pasan horas enteras en sus hogares, sobre todo en caso de madre, casa y familia, o con la abuela, o con la tía, con la vecina, o por qué no decir en los jardines, en los colegios, y nadie está vigilando. Yo creo en la tecnología, se lo he dicho en cantidad y repetidas veces a los ministros de turno, hoy a David Luna, que fue compañero de nosotros se ayudó a hacer la ley del maltrato intrafamiliar y reformar el Código de Infancia y Adolescencia para los colombianos. Y le decía, ojo con esas tablas. Y fue tanta mi insistencia que hoy el Ministerio de las TI hay un curso y una preparación para los profesores. Oigan, oigan, oyentes colombianos y colombianas, muchas veces los maestros no sabían manejar una tabla. Mucha gente, los maestros no sabían la nueva tecnología, pero tú ves que un niño de tres años, dos años, ya maneja mejor el teléfono que yo. Ya los niños de ahora no escriben, ya los niños de ahora no suman, ya la mente es preocupante. Se ha dicho científicamente que los jóvenes de hoy en día no van a tener la madurez y la alta edad de muchos bisabuelos, de nosotros abuelos, porque cuando uno no piensa y ejercita, viene el Alzheimer. Y casualmente cuando se habla del Alzheimer se dice que hay que tener mucha agilidad mental, mucha memoria. Por eso una de las tareas para las que tienen inicio Alzheimer es leer historietas, leer poesía, escribir la poesía, jugar ajedrez, jugar todo lo que tenga ejercicio matemático. ¿Qué recomiendo yo hoy en Voces del Senado? Hace mucho daño la ausencia del padre, la ausencia de la familia, la ausencia de los valores y especialmente cómo vamos a juzgar que hay acoso cibergético si el niño pasa realmente o la madre que está en el trabajo o el padre o la familia que está en él tiene el dispositivo para vigilar qué está haciendo su hijo o quitarle la tabla, reprimirlo para que llegue al colegio y nuevamente aplique eso. Esto es familia, esto es valores y esto es ética. No podemos juzgar que los niños están permitiendo el acoso. Es la ausencia de la familia, es la ausencia del padre, lamentablemente, o sea, jefe de hogar el padre o madre jefe de hogar o la familia. Muchos padres de estrato 4, 5 y 6 dejan sus hijos al albedrío de las grandes nanas y la madre cabeza de estrato 1 y 2 tiene que dejar su niño cerrado, pero en el colegio hay otros que tienen esa posibilidad. Y bien, esto es más de cuidado, esto es de darle el tiempo a los hijos en valores, así sea corto, pero especialmente no quitarle, arrebatarle los implementos de tecnología, sino explicarles. A los niños depende cada edad de 1, 2, 3, 4, 5. Se le habla, no es que al niño muy pequeño de inmediato se le está entregando una sexología profunda. Eso lo dicen los pedagogos, eso lo decía Piaget. Cada ilusión de vida tiene su lasto de enseñanza. Y a veces, a veces con el garrote, a veces con el pellizco, a veces con arrebatar esta tablet, creen que estamos haciendo al hijo de hoy, que es tecnología y que tiene un nuevo chit, es hablando, explicándole y digitándole. Tú no puedes mirar, porque al suprimir va donde el compañero. Entonces, yo sí hago un llamado profundo a los colombianos, a la familia, a los profesores, a mis colegas, a los colegios. No es castigar, sino es enseñar. Bueno, senadora, en este momento se está tratando mucho el tema del bullying en los colegios, pero ahora se está remitiendo a las redes sociales, o sea que ya estamos hablando de ciberbullying. Entonces, ¿esto cómo impacta psicológicamente a los menores de edad? Lamentablemente, cuando éramos pequeños, abruptamente se hablaba de bruto, torpe, bobo. Era el bullying. Hoy se hace es por las redes. Hoy se hace con palabras abruptas, que no las voy a repetir para que los oyentes, si algún niño me esté escuchando. Hoy se tiene que la familia ser muy comprenetrada. Yo soy madre que de esa familia tengo dos hermosas hijas, a Sandra Liliana, María Paula y dos hermosos nietos. Y yo casi todo el tiempo de mi vida, desde que aprendí a ser mamá, dejé las niñas solas. Pero siempre les daba esos vasos o esos tecitos de amor que le entregué las herramientas de la vida. Lo más importante es la comunicación. ¿Por qué hoy los matrimonios son express? ¿Por qué hoy no se piensa en la familia, sino en el momento de vida o en el goce de la pared? Porque los valores se han ido, y no implementando, sino descuidando en la familia. Entonces, antes de hablar de todo un proceso, porque yo no podría como psicóloga, que ya no hago ejercicio psicológico, detectar, porque cada paciente, cada ser humano es un paciente. Y no se puede generalizar. A mí me da mucho dolor cuando los psicólogos, a veces los que hacen apoyos en esas cadenas radiales, como RCN, Caracol, hablan generalizado del amor, de la convivencia. Cada familia, cada paciente, cada individuo, es un proceso. Bueno, muchas gracias, senadora. Muy amable por acompañarnos hoy en los micrófonos de Voces del Senado. Gracias al Senado, a este equipo maravilloso que piensa en alertar con pedagogía. Muchas gracias. Voces del Senado Colombia no tiene el desarrollo que merecen los ciudadanos debido a la mala calidad de educación que se ha recibido durante los últimos años. Fue una de las conclusiones de la audiencia sobre educación en Colombia realizado por iniciativa del senador Jorge Enrique Robledo. ¿A qué otras conclusiones se llegó? Valentina Garzón nos responde. Con el hashtag Hoy le toca la educación se llevó a cabo en la Comisión Quinta una audiencia pública donde congresistas, profesores y estudiantes de colegios y universidades analizaron la problemática por la que atraviesa la educación en el país. Dentro de las conclusiones se determinó que altos costos de los posgrados impiden que los profesionales de los estratos más bajos puedan acceder a ellos para así contribuir en el desarrollo del país. Hay áreas enteras del sistema educativo que ni existen. Por ejemplo, el preescolar de tres grados que es una cosa importantísima en la formación de los niños prácticamente no existe. Toda la política de posgrados de las universidades públicas es con matrículas parecidas a las de las universidades privadas lo que quiere decir que no existe un sistema de posgrados público y cosas como esa no nos lo puede mostrar. La inversión en Colombia en ciencia es una vergüenza mundial. Somos de los peores países del mundo en eso. Haber mantenido durante 50 años el discurso en defensa de la doble jornada y ahora no es que lo estén cambiando de verdad sino que están haciendo demagogia. Cosas como la de ser pilo paga es una manera de trasladarle plata de recursos públicos a la educación privada. Y por supuesto que la educación que necesita este país fundamentalmente es la pública pública de alta calidad. No es que no pueda haber privada pero es que si queremos que la gente sencilla de Colombia y las clases medias tengan buena educación tiene que ser una educación pública. No se puede de otra manera. Entonces uno lo puede demostrar de muchísimas maneras que la política es la mala educación. Ahora cuando uno mira el conjunto de la economía nacional que alguno de los científicos importantes que estuvo con nosotros lo mencionó el doctor Posada pues es evidente que si usted no quiere tener un gran desarrollo industrial no quiere tener un gran desarrollo agropecuario y en Colombia no lo quieren tener pues la mala calidad de la educación es la política porque es que finalmente la buena calidad de la educación tiene que ver con el país que yo quiera construir si yo no quiero construir un gran país pues no voy a tener una gran educación y está demostrado que no quieren construir un gran país. El arte termina siendo la cenicienta del presupuesto aseguró la estudiante de artes de la Universidad Distrital Angélica Reaño quien además narró la difícil situación de quienes se dedican a las artes plásticas escénicas y musicales después de los recortes a la cultura en el presupuesto nacional. He podido por muchos medios darme cuenta que el tema central del arte termina siendo es la falta de financiación que tiene por parte del gobierno como que siempre ha sido la cenicienta del presupuesto general y cada vez está empeorando. La política pública por un lado entonces desfinanciamos al sector hasta donde más no poder te estoy hablando que el 2016 era el 0,2% en el 2017 0,17 y para el próximo año a ese 0,17 le recortan el 36% entonces es una cosa que ya no hay plata pública pero por otro lado entonces promueven una ley que es la ley de economía naranja en donde y pues es decir es una ley que promueven en el Congreso el Centro Democrático pero que el gobierno nacional toma como hijo y digamos que esta es una ley que viene direccionada desde el Banco Interamericano de Desarrollo y ha planteado cómo debería ser toda la política cultural en Colombia y en general en Latinoamérica pero es un banco es como si nosotros los artistas nos sentáramos en la junta directiva del banco a definir cuáles son sus lineamientos Francisco Torres Secretario de Relaciones Internacionales de FECODE se mostró preocupado por los recortes que cada año tiene el rublo de la educación en el presupuesto nacional el recorte que hay proyectado es de 1.2 billones de pesos la situación es muy grave porque mientras los recursos van a aumentar el año entrante apenas el 0,5% la inflación va a estar por encima del 3,5% entonces hay un hueco fiscal enorme que nosotros venimos exigiendo que se resuelva por medio de una reforma constitucional al sistema general de participaciones como se acordó con FECODE y el gobierno con ocasión del paro de mayo y junio de este año esto afectaría en la calidad pero de pronto también en el número de jóvenes que podrían no tener el acceso a la educación la situación es caótica no hay recursos para infraestructura escolar la alimentación escolar no se le está dando sino a la mitad de los estudiantes y en pésimas condiciones no hay recursos para transporte y no habría recursos tampoco para parar la nómina del personal docente administrativo se requiere con urgencia un cambio en la política económica con lo que tiene que ver con la educación y el aumento sustancial de los recursos Voces del Senado Nos ocupamos ahora Juliet del tema del cambio climático en los últimos años hemos visto con preocupación como en muchos países se vienen presentando lluvias y fuertes granizadas como nunca antes así como inundaciones temperaturas extremas tanto de frío como de calor colombiano es la excepción así es es que si te contara esta semana el martes precisamente uno sale de su casa con un sol radiante con ropa adecuada para clima un poquito cálido pero llegando a mi sitio de trabajo pues al congreso granizada total una lluvia fuertísima incluso con el sol y empapada entonces ya uno definitivamente no sabe si salir con paraguas o sin él porque el clima está muy cambiante muchos dicen que el clima enloqueció que el clima nos tiene totalmente sorprendidos pero esto es producto de todo lo que ha hecho el ser humano la afectación que le estamos produciendo es consecuencia del cambio climático por eso se instaló en el senado de la república de manera oficial la comisión accidental de cambio climático Pedro Elías Vargas toda la información El congreso de Colombia debe ser protagonista de primera línea en los asuntos de cambio climático un estado como el colombiano no puede dejar que su aparato productor de leyes el poder legislativo no tenga una institucionalidad y por eso se ha creado esta comisión accidental permanente de cambio climático indicó el senador Jorge Hernando Pedraza del partido conservador colombiano primero lo hemos realizado cumpliendo con una resolución de la mesa directiva que entendió que el congreso de Colombia debía ser protagonista de primera línea en los asuntos de cambio climático un estado como el colombiano no puede dejar que su aparato productor de la ley es el poder legislativo no tenga una institucionalidad y por eso se ha creado esta comisión accidental permanente de cambio climático que estoy coordinando y hoy llevamos a cabo la instalación y naturalmente tiramos unas hojas unas líneas de ruta una hoja de ruta sobre las cuales navegaremos a lo largo de todo este periplo que seguramente serán 20 o 25 sesiones para que al final tengamos unas conclusiones que se conviertan en un documento que pueda ser asumido como una especie de política de estado que trascienda de los gobiernos y que naturalmente responsabilice tanto a la institucionalidad al congreso al sector público como también le imponga unas obligaciones y criterios de deberes al sector privado para que entre todos trabajemos unidos en una política de cambio climático que permita que el país se ponga a la vanguardia o al menos pretenda tener el cumplimiento de los estándares que a nivel mundial se están haciendo en los derivados de los acuerdos de Kioto de París y de Río y que obligan naturalmente al ser humano a tener una consideración especial con el planeta por su parte la senadora Paola Holguín del partido Centro Democrático dijo que abro comillas Colombia es un país que enfrenta retos que terminan impactando el cambio climático como el narcotráfico la deforestación y la minería ilegal acelerar un poco esto que está afectando a todo el planeta y sobre todo en un país que enfrenta retos que terminan impactando el cambio climático como el narcotráfico la deforestación la minería ilegal y ese tipo de elementos pero además como lo han dicho aquí un país que tiene muchas oportunidades que vienen dadas por ejemplo por la posibilidad que tenemos de contar con una importante institucionalidad desde 1993 Colombia cuenta con un sistema nacional ambiental y con una institucionalidad que le ha permitido al país hacer importantes avances en este tema que es fundamental a nivel mundial de hecho Colombia paradójicamente es una de las economías en el mundo más limpias cuando uno mide la emisión de CO2 o de gases efecto invernadero y el PIB uno se da cuenta que el hecho de tener la mayor parte de producción de energía hidroeléctrica nos permite estar en un sitio privilegiado en el compromiso que tenemos con esta emisión de gases efecto invernadero pero vuelvo y digo paradójicamente somos uno de los países que va a enfrentar con mayor dureza este cambio climático de otro lado el magistrado Oscar Darío Amaya del Consejo de Estado agregó que indistintamente de las funciones que le corresponde a cada una de las tres ramas del poder público y a los organismos de control a todos les compete tareas frente al tema de cambio climático todas estas entidades que por supuesto hacen parte del sistema nacional ambiental tan urgido de una iniciativa como esta senador las que ustedes han senador las que ustedes han llamémoslo operativizado a partir de hoy por el tema de la instalación de la Comisión Occidental de Cambio Climático lo primero que hay que decir es que sin perjuicio de las funciones separadas que nos corresponden a las ramas del poder público ustedes en el ejecutivo el señor viceministro y el equipo del SINA en el ejecutivo quien habla como vocero para estos efectos del judicial y de la función consultiva no es menos cierto senadores procurador viceministro y compañeros que es un deber reconocer el esfuerzo que se hace repito sin perjuicio a las funciones en esa colaboración armónica que le corresponde o nos corresponde a las ramas del poder público este es un tema el del cambio climático que trascendió las barreras no solo fronterizas no solo ideológicas sino institucionales a todos les compete o nos compete tarea frente al tema del cambio climático asimismo el ex ministro de ambiente y desarrollo sostenible luis silberto murillo dijo que el gobierno se siente muy complacido con la instalación de la comisión accidental porque el país ha avanzado mucho en su política de cambio climático sobre todo en el último año pero esto es una es una política que se viene aplicando desde que el presidente santo asumió el gobierno ya tenemos una visión al año 2030 donde hemos establecido unas prioridades vamos a cumplir la meta de disminución de un 20% de nuestras emisiones en el año 2030 y vamos a cumplir nuestra meta de adaptación al cambio climático voces del senado aquí finaliza la emisión en el canal de youtube senado colombia y si usted desea recibir más información escríbanos a voces del senado arroba senado punto go punto co y a continuación en la radio nacional de colombia voces unidas programa de las naciones unidas nos vemos en otra oportunidad de ver todo aquí en voces del senado muchas gracias juliet muchas gracias a todos quienes nos escucharon a esta hora en voces del senado feliz domingo voces del senado programa institucional del senado de la república de colombia chao